Cuando llegaba la tarde, cuando llegaba la tarde, que se estaba convocado, yo me volvía a pelear, en cabina Israel Valentín González. Cuando llegaba la tarde, cuando llegaba la tarde, que se estaba convocado, yo me ponía a pensar, la puesta para el otro lado. Cuando llegaba la tarde, que se estaba convocado, yo me ponía a pensar, la puesta para el otro lado. El rey de la cumbia colombiana, bajo la conducción y dirección, el rey Valentín, el rey de la cumbia colombiana. ¡Ay Eusebio, no llores más! ¡Qué dolores tiene que regresar! ¡Ay Eusebio, no llores más! ¡Qué dolores tiene que regresar!